Esta obra es en realidad una necesidad que tenía la gente de este espacio que normalmente se usa para paseo, para hacer ejercicio, sale a caminar la gente y ahora que viene la época que está lindo para salir a caminar se amontona, digamos, viene mucha gente a caminar y bueno, es necesario generar una circulación más cómoda para que la gente no circule por la calle y tenga más comodidad y seguridad. En ese sentido, estamos construyendo una vereda paseo que va a comunicar el balneario municipal con la avenida Mariano Moreno. Arranca en la avenida Mariano Moreno hasta el balneario municipal. Y la obra en total son 1.200 metros de vereda de hormigón de 1,60 metros de ancho con algunos espacios de descanso, digamos. Va a tener como una plataforma donde se van a colocar equipamiento de descanso, equipamiento de iluminación y bueno, y el plazo tratamos de terminarla en los próximos 2 o 3 meses para tener lista para la temporada, que es la temporada de verano y que es donde más aprovecha la gente para salir a caminar. ¿Consta de varias partes? ¿En un primer momento se va a trabajar en esto y después se va a ampliar el proyecto? Ahora estamos haciendo los primeros 200 metros. A medida que vamos avanzando, vamos a ir equipando los espacios de descanso, colocándole bancos, cesto de basura, iluminación. Ya son varias etapas. La primera etapa es el piso de hormigón. La segunda etapa va a ser la iluminación y después vamos a continuar con el equipamiento. Y en el cementerio se está reemplazando la antigua vereda de ingreso que ya estaba bastante deteriorada. Era un piso de losetas que estaban bastante rotas, desniveladas. Entonces se levantó todo ese piso y se está haciendo un nuevo piso de hormigón. Y además una vereda que conecta ese piso con los panteones de la AMA, de la Mutual.